El segundo nivel más alto de matrículas se presentó en el 2017 con 24.357 estudiantes. La institución universitaria ITM adscrita a la Alcaldía de Medellín logró obtener el número de estudiantes matriculados más altos de su historia, con 24.388. Los programas con mayor demanda fueron gestión administrativa, costos y presupuestos, administración tecnológica e ingeniería mecatrónica, el trabajo para la permanencia estudiantil matrícula cero permitieron que esta cifra aumentara para el segundo semestre del 2020. Una vez finalizado nuestro proceso de matrícula para el segundo semestre del año 2020, hemos podido constatar con mucha alegría que alcanzamos el máximo nivel de matriculados en nuestra institución a lo largo de toda su historia. Estamos llegando a los casi 24.400 estudiantes tanto en pregrado como en posgrados, y esto ha sido gracias al esfuerzo que hemos realizado no solamente en temas económicos, con las ayudas de la Alcaldía en matrícula cero y del Ministerio de Educación con el Fondo de Solidaridad, sino también por un esfuerzo continuo del ITM para apoyar económicamente a sus estudiantes y sobre todo para salir a buscarlos y ofrecerles la posibilidad de seguir estudiando en nuestra institución y continuar su trayecto formativo. Este logro se complementa con la renovación de la acreditación del ITM en alta calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional, lo que la convierte en la primera institución universitaria del país en recibir este reconocimiento por un periodo de ocho años. La estrategia para este semestre se concentró en buscar a los estudiantes uno a uno, ofreciendo acompañamiento en su proceso de matrícula. En el ITM no solamente trabajamos por la calidad de la educación, sino que estamos convencidos que definitivamente a través de la educación superior se logran los proyectos de vida de las personas, de las familias, y con esto mejoramos a la sociedad de Medellín.